¡Faltan apenas horas para que Leticia, 46 años, vuelva a ser profeta en su tierra! Anfitriona e invitada en mismo nivel de rango, la reina presidirá un año más junto a su marido, el rey Felipe VI, 50, los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo, 14 son los años que se cumplen desde su primera aparición en los galardones que convoca anualmente la fundación que lleva el título del heredero al trono de España. 13. Las ocasiones que ha acudido en 2005 lo evitó por el inminente nacimiento de Leonor, cuatro de ellas, como reina en los revisados premios que cambiaron su nombre como consecuencia de la abdicación de Juan Carlos I, 80, el ascenso de Felipe VI y la posición de Leonor de Borbón. 13. La princesa de Asturias como primera en la línea de sucesión al trono de España, ¿cómo ha evolucionado el estilo de la reina Leticia desde que ejerce como tal? 14. Arriesga, o apuesta sobre seguro, ¿ha influido la figura de su estilista desde que entrase en Zarzuela hace algo más de tres años? 14. Nueve fotos La evolución del estilo de Leticia en los premios Princesa de Asturias Jaleos 2014, su estreno, como reina de España en su primera asistencia como consorte del rey Felipe a los prestigiosos premios celebrados en su patria chica, Leticia continuó con la estela de quien siempre la ha iluminado estilísticamente hablando en este periplo real. 15. Un vestido tipo cóctel de Felipe Varela azul zafiro y con bordado de cristal negro. 16. Una pieza luxuri con homenaje a su tierra por el azul que complementó con el espectacular par de pendientes de diamantes y aguamarinas de Bulgari. 16. Jaleos descubrió que el valor de esas joyas supera los 50.000 euros 2015, el mejor look de la historia de los premios en el que fue su undécimo desfile por la alfombra azul del Teatro Campo Amor. 16. La reina eclipsó a invitados y galardonados portando el que es probablemente el outfit más brillante de la historia de los premios. 17. Clásico y elegante, estilíst por la asimetría y los volantes en degre de la falda. 17. Recurrió a las infalibles joyas del lote de pasar, pendientes de perlas y diamantes y collar de perlas de Ansorena. 18. Exclusivo para que viaje de reina en reina por expresa deseo de Victoria Eugenia. 19. Leticia las lució por primera vez como monarca en tan significativo acontecimiento, 2016, mismo recurso que dos años antes mismo recurso y mismo patrón, Leticia volvió a confiar en Felipe Varela para este vestido cóctel que recuerda a algunos de años anteriores. 19. La reina jugó nuevamente con la moda. La hizo suya y combinó tendencia con clasicismo. 20. En la parte más tradicional, lo sobrio de los bordados con hilo de metal en negro y lágrimas en cristal de Swarovki. 20. Como toque trendy, el nude, el color del otoño 2016. 20. Como joyas, pendientes de lágrima y diamantes de la firma italiana de Greisogono. 21. Los reyes por la alfombra azul del Teatro Campoamor. 21. G3 2017. Un guiño oriental en los últimos galardones. 22. Leticia portó un vestido en georiette de seda blanco bordado en hilo y cristal negro que le confería cierto aire oriental, al que contribuía sin duda el cuello mao con ribetes de seda azabache. 22. Detalles en mismo tono negro en cristal de Swarovski con los símbolos de la longevidad y las garzas. 23. La soberna estrenó diseño y lo hacía acompañado de un fajín negro y de un acertado peinado formado por un moño bajo con una raya lateral y ondas al agua en seco hacia el lado derecho del rostro. 24. A tenor de las imágenes, lo único que tienen en común la Leticia del año 2014 de la Leticia de 2017 es el nombre de varón que la engalana para tan magno acontecimiento. 25. Continuará con la tradición este viernes o romperá todos los parámetros arriesgando y abriendo camino y armario a un nuevo creativo de moda de española. 25. Más información, Leonor, la gran ausente en los princesa de Asturias pese a sus primeros pasos como heredera. 25. Continuará con la tradición este viernes o romperá todos los parámetros arriesgando y 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 arriesgando y